Ehh, depende netamente de qué tan buena línea tengas, ¿no? Y, oh, Lardar, Lardar Van a querer proponerte ese Snowball, ¿no? Como tal Ehh, ahora, Betboom, Orpling, ya A ver, ha habido muchas sorpresas y mira, me temo de lleno ya de la primera sangre Uuuuh Un momento que entramos y llevo acción, creo que van a terminar matando a Vengan dentro de poco A ver, los ratositos nos han dado sorpresa ayer ganando la Sure Pero creo que aquí ya se enfrentan un Betboom que está necesitado de puntos también Cuidado, Vengan, va a terminar cayendo 3 a 1, va a empezar Betboom Sí, un win en Radiant, tres wins en Dire Un win rate bastante bueno en la parte de arriba, cuidado, Van por Save, creo que sí, no va a contar Uy, lo absoluto, ya la vida del pobre Lion desaparece a manos de Vengan y cuidado con Yule También se empieza a quemar muy bien, muy bien este Infernal Blade También de este, de esta Miranita y también del Morphe Cuidado, Chipique Un arma, una policía por ahí ¿Qué pasó? ¿Qué hacías, Pequeñín, tan bajo de HP? Wow, cuidado ahí, la labor de Chipique sobre Supreme También en una control espectacular sobre Sniper En cuanto al rango, cuidado en la parte de arriba Miro también pone el Edge Pack Agresión de parte de Toronto Que aparece en la parte de arriba Yule Nietzsche empieza a quemarse Y creo que así puede terminar por caer El pobre del Keo Sniper, es un lift Nada más por parte de Miran Y consigue la baja Y le queda su track Y le pega el house ball Encima, pero también ¿Qué pasó? Y la parra central Yipique Muy osado, muy agresivo Analizado totalmente en la parte de arriba De igual manera Vengan Dos para el equipo de Vamos Esports Uno para el equipo De Beth Boom Y esos 2K de valor neto Dan miedo Y otra vez Repitiendo la dosis Mucho foco aquí en top lane Recordemos que Slarder es un héroe bastante resistente De igual manera Se prepara a Toronto Tokyo La agresión Airspag Y viene en la secuencia También Waveform Lanza la flecha Creo que tiene el dedazo encima Y por fin Ahora Ahora hermano No te salva le dice Y bueno Apunta la fórmula Nada más Rotación de Miran a Lion Farmear tranquilamente Los Corts no tienen que sacrificar Espacio de farm Yurio Mira solamente ahí son ellos Trayendo la agresividad A diestra y siniestra Y otra vez Y otra vez La presión bastante buena Está muerto Déjalo ir Déjalo que se vaya Que se marche Tiene la contra Pero ¿Será suficiente? Parece que sí Por fin Maus Va a terminar conseguiendo una contra Van a matar Ramiero Pero bueno Cuidado Eso es tema de otro momento Muchachos Anticipa Force muy bueno La blinda que aparecía Madre santa Supreme Y esto es lo que Está realmente condicionado Al equipo de Beth Boom Este tipo De anticipaciones Una vez agresión Ay El pobre del club Si viene con Smoke Y posiblemente creo que sea Vengan también Seyb Y ha logrado revelarse Con el Smoke Anticipación El Hex lanzado También Chivas Cardes En la bolsa Desaparece Simplemente para Decir Muchachos Retírense Y yo me entrego Y hablando del equipo De Beth Pues le gana Aurora Así que necesita Necesita Los puntos Obviamente Hay pelea Bien lo de las Lardar Van a terminar matando a Seyb Por fin Respira un poco El equipo de Maus La trampa Maldita Que bonito El último Y de NAR Man logra Evitar que se salga Con la suya Esta miranita La agarraron en pleno vuelo Arrotando a cada rato Molestándonos Con su organa de control Y era hora De que paguen sus pecados Otra vez presión Pero ahí El chivas guardia Aparece Dudo mal Asesinate Y ha asesinado Forz Narman queda muy expuesto Pero aún quedan vidos Cuatro de los héroes de Maus Que creo que pueden imponerse Puede darle la contra Pero miro tiene otra idea Le recarga a las chivas guard Muy buena contera Le quiere salvar la vida Por ahora Miro se adelanta Donde está el estú Le va a conectar Esnaiper Que da la cobertura No se puede plantar El foro del seca Activa la mordiga Pero es un papel Killing Exprim Para Nightfall El conjunto de Dyer Ahí Intentando entrar por la diagonal Con dirección a la bottom lane Y GPK Puede ser el objetivo Creo que si tiene incluso La visión Viene Slard Cuidado Pone el Stun Justamente Uy Lo mandan para casa Desaparece Justamente el Sniper Mientras aparece Nightfall También cuidado Va por Vengan Desaparece el soporte Por Big Laner Está Dando golpes Aún Y cuidadito Que Nightfall Se confió demasiado Lo trae por aquí Lo redentizan Buen hookshot En Narman Que está intentando salvar el día Cae la flecha A veces el que está logrando Comerle una buena cantidad de vida Nightfall se va a morir Fiel la de Supreme Está un poquito triste Ahí Logo Porque creo que él es del equipo Que le ganó Vitality Que es de Astralis Así que Ahí estamos Abriendo la herida Estamos Abriendo Cuidadito porque Vengan parece ser El abatido El abatido aquí Ojo Gana tiempo con la Glimmer Vendrá la contra Tenemos inmortalidad aún Vengan que va a tratar de Uy La flecha No te creo Qué mala suerte del Chaos Night No se puede creer Nightfall tiene todo el control Ahora Ay, 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 ay Lárdale el siguiente en la lista Cambia de forma Nightfall No lo vio venir Anticipa muy bien Save también Como dice Oye, está stuneado Vamos a mantener la secuencia Sobre este mismo Chaos Night Y aquí vemos Entraba Vengan la flecha Que era Creo que para él La flecha que estaba Intentando llegar Una flecha que bueno Lograba que Vitality Aquí, mira Qué tremendo stune Muy atento Save diciendo Oye, oye el call Ojito en la parte de arriba Le quitaron la primera vida Y esto está peligrando Para la Templar Está así Cuidado Enstack también Muy bueno Está en la bolsa My friend Cuidado Cuidado No sé La suerte Está Condicionando los caminos Del equipo de Maus Mabrito Uy, ahí hay Esa iniciación Si la metía Ulnit Creo que era pelea Ganada Para Beto Porque Vengan Jaló muy bien La marca Ganó tiempo Pero esa flecha Justo Ulnit No calcula bien Y cuando la flecha Se estaba yendo Justo Dalia Y se pone en su trayectoria Viene la contra Que onda Hay que hacer un papel En este momento Vengan que le quiere salvar la vida Pero básicamente lo complica Lo setea La condena No perdona nada El equipo de Beto Saca la kill Y esto ya es Apaga y vámonos Creo Beto Se siente ya Ganador del primer mapa Se siente un solcito Para que te traiga tu almuerzo Con todo el delivery Que te cobran ahora el delivery Cuidadito la presión Va a terminar matando Al pobre de Force No, ya Si bien Maus tenía herramientas Para poder Intentarlo Ya ahora En este punto Con toda la ventaja Que le ha sacado Beto No, no No se puede La verdad Intentarán hacer algo En el high ground Desde seguro Pero Aquí el sniper Va a tener una facilidad Para tumbar las estructuras Estaba pasando el tiempo Lo aguanta por ahora La gente De Maus Lo aguanta un poquito Hasta que la gente De Beto Ya se decida A intentar tocar el high ground Por aquí vemos A Vengan Ok Las mismas anticipaciones Del Doom Le permiten estar Digamos un poquito Más tranquilo En ese aspecto Y el daño que tiene Uff Aquí Morphling junto con el sniper Ya muy bien Intemizado Butterfly Kanda Trabajas en la BKB Por si acaso Que para serte sincero No he visto Una gran amenaza Para Morphling ¿Sabes? Pero Está pensando a futuro Está pensando Oye Mira Nos puede complicar un stun Por ese lado Cuidado Anticipación del paro de miedo Miro también pone La contena Chip Azcarda Y persecución Y TP también De respuesta Está llegando Creo que sí Naik Por cuidado Pone Que está en la bolsa Consigue Miro La baja Y Dios mío Lo que está jugando Betboomb Si Nada Que Que más podemos Decir La verdad ¿No? Betboomb Muy ordenado Muy tranquilo También Me gustó mucho Como ejecutaron El movimiento De sus dos supports Muy bien pensaba También la pareja De supports Eh Vimos ¿No? Cuál era su fórmula En las rotaciones Metemos nuestra cadena de control Y ya está Mouse no nos va a responder Decía la gente Vemos un dicho y hecho Todo el midgen Ha sido rotación De Mirana Lion De la manito Han dado estos dos Y se paseaban Por la línea ¿No? Veíamos Van abajo Quien esté abajo De core Ya él nos ayuda Vamos a medio Quien esté Él nos va a ayudar ¿No? No forzaron Que los core Se muevan De su línea Y eso Es una estrategia Muy interesante La que terminó Ejecutando el equipo En este mapa Uno Van a llevarse la barraca Por ahora Y Kipi K Tranquilo Metiendo bala Bala Va a tener que aguantar Nuestro panel Por ahí Estábamos viendo El interno Y bueno Sí Estábamos viendo también Creo que Creo que Cara predijo Que ganábamos Así que Vamos a ver Que va a ocurrir Y es complejo Esto Opinión personal Siempre lo digo A mí Mirana no me gusta Esto es lo personal No me gusta a mí Mirana Porque es como Un hechos prophet Porque si no Agarras este juego Temprano No te sirve para nada Y la verdad Bueno Toronto Si es un player De Mirana Le gusta mucho Pero esta Opinión personal A mí Mirana No me agrada Es difícil Estar de hacerle Englobe Engranaje Digamos A un equipo Con Miranita Cuidado con Toronto De anticipación También muy buena Luego evitar El Finderin Crash También anticipa Con Miranita Muy buena El Stun Desparte a los muchachos Consigue la vaca Hasta luego Moodby También va por Yulit Desaparece Force Yulit Narmat También en la bolsa Venga por acá Vengan También ahí está Triple kill Mega kill Para los chicos De Bitboom Cuatro bajas Madre santa Esto No pueden salir Los chicos No pueden sacar la cabeza Cuidado Podría lanzar Gigi tranquilamente La Gigi Ya estaba Vámonos Gigi lanzado El equipo De Mouser Rinde En este mapa Uno Bitboom Favorito En la serie Obviamente Y lo vino A demostrar Nada Que ayer le ganaron A su rey No Dijo el equipo De Bitboom